Siendo las 16 y 21, volvemos al aire con la superinvitada de esta. La invitada estrella. La invitada estrella, como nosotros decíamos. Tenemos del otro lado a la querida amiga Sandra Russo. ¿Cómo le va, señora? No sé, Jorge. Será que me paga el lavarropas. Porque tengo un lavarropas que me encanta. Ah, mira. Ahí está, ahí está. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y yo todo reformal, te presenté, no sé qué sé yo. Y me suena lavarropa, me parece perfecto. Me parece perfecto. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo va? Bien, bien. Viendo que renunció Fenetti. ¡No! ¡Opa! Te la tiro así nomás. Sí, renuncia indeclinable. Primisi en Radio Rebelde. Por Sandra Russo, mirá. Es un lujo. No sigas así porque vamos a tener que pagarle la nota. ¿Dónde eché la pelota? ¡Qué bárbaro! Sí, y bueno, se veía venir, ¿viste? Lo quisieron poner como un cuatro de copas. Sí, lo quisieron acotar y manejar. Uno podría haber pensado también que tenían mejores intenciones, que quería el ministro darle herramientas como para que desarrolle eso. Y qué fuerte. Parece que no. Y bueno, venía pidiendo hace mucho que aplique la ley de abastecimiento y no, ¿viste? No. Así que bueno, qué sé yo. Así estamos, mirá. Sigue la lucha, sigue la lucha. Y para vos esto no es nuevo porque acabás de publicar un... O está por salir un libro... Está por salir, sí. Está por salir tu último libro que se llama 40 años de contrarrelato. Se llama La lengua suelta, en realidad. Ajá. La bajada es 45 años de contrarrelato, que es la historia de mi carrera. Así es. Y justamente el contrarrelato tiene que ver con, por ejemplo, con este análisis que hemos hecho de esta última noticia tan fuerte. ¿Qué es el contrarrelato que planteas en la historia de tu carrera? Sí, es, digamos, trabajar en contrarrelato es haber trabajado 45 años en medios contrahegemónicos. Es decir, que llevaban una agenda lateral a la de Clarín, Nación, a los de los grandes medios. Yo siempre trabajé en medios de líneas editoriales alternativas, desde que tengo 19 años. Y ahora no te digo cuántos tengo, pero tengo 45 más. O cualquiera puede sacar la cuenta y no es necesario, la verdad que no tiene ningún tipo de importancia. O sea, vos estuviste en publicaciones como humor. Sí, empecé en la dictadura trabajando en revistas contraculturales que hacíamos nosotros, cuando teníamos 18, 19 años. Ahí empecé a laburar en periodismo alternativo. Después en el Expresso Imaginario, después en Humor Registrado, después en Radio Belgrano, cuando se le decía Radio Belgrano. Sí. Después en el Canal 7, el ATC de Mario Sábato. Bueno, después en los inicios de Página 12, que estoy todavía un poquito, pero hice la época de oro de Página 12. Y el 6, 7, 8. Tuve la suerte de estar en grandes sitios del contrarrelato argentino, la verdad. No por casualidad, obviamente. Eso implica qué es lo que implico en el libro. El libro es un poco de crónica y un poco de análisis. Hay que renunciar a muchas cosas para laburar. Ahora en la 530, que es una radio autogestiva. Para estar en contrarrelato, tenés que renunciar a muchas cosas, pero al mismo tiempo es el único periodismo que yo tengo ganas de hacer. Siempre es el único periodismo que fue el que me gustaba hacer. Sí, y no cabe duda, y por eso sos una referencia para muchísimos. Yo debo confesarle, y eso se lo tengo que decir a la audiencia, yo escucho los editoriales de Sandra Russo, y de ahí saco las ideas y el modo en que quiero contar lo que cuento aquí los lunes. Porque Sandra tiene una mirada, una manera de mirar, que tiene que ver con eso, con el título, con la bajada de su libro, que tiene que ver con el contrarrelato. Y a mí, verdaderamente, es como esa pasión de leer entre líneas, de ver que lo que dice Clarín, lo que dice La Nación, es otra cosa. Y cuando uno quiere, es con Sandra que hay que... No, pero además, esto como respuesta a eso que te están contando desde los medios hegemónicos, y uno podría preguntar o decir, ¿pero qué me están contando estos? Claro, eso me pasó toda la vida, desde que salí del secundario, que la película la vi desde otro lugar. Es una cuestión de perspectiva, digamos, de cómo mirás la realidad. Y mi manera de mirar la realidad nunca coincidió con... Publiqué tres columnas de opinión en Clarín, cuando recién llegó La Democracia, 83, 84, porque quería probar. Tuve algunos pasajes por el periodismo mainstream, digamos, en Radio Mitre, en Perfil, bueno, esas colaboraciones en Clarín, y cada tantos años me daba una licencia para comprobar que no, que no me gustaba, que no me gustaba con lo que yo quería hacer. En realidad fue hasta que se dieron cuenta. No, no, porque se me terminaban los temas, y ya empezaban los temas que tenían que ver con la agenda del medio, y nunca, no es del kirchnerismo que Clarín miente, mintió siempre. Entonces, bueno, uno va también dirigiendo su carrera y su trayectoria, de acuerdo a... Bueno, también tuve la suerte de que laburo en páginas, tengo 25 años de redacción ahí adentro, ¿no? Entonces eso también ayudó que existieran medios humor, hice cinco años, plena dictadura, me fui cuando llegó La Democracia, El Expreso, que quedó como un hito también del rock nacional, y bueno, qué sé yo, me fui yendo a los lugares que a mí me parecían más lindos, más interesantes de cada época. Ahora, tiene un valor agregado, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes, Gustavo Cano. Hola, ¿cómo estás? Sandra, eso tiene un valor agregado, porque vos podrías haber elegido la parte cómoda del periodismo, ¿no? Digo, haber laburado en alguno de esos medios que recién nombrabas como medios mainstream, y contar relatos ficcionados, o el costado más complejo del periodismo, que es el de defender las banderas, los principios y los ideales. Y vos elegiste ese camino, y es un buen ejemplo también para los pibes que están recién arrancando en esta profesión, porque viste que te preparan para que tenés que ser exitoso, y te mienten que el éxito está en estar en Clarín o en TN, y en realidad eso no es el éxito en esta profesión. Claro, eso es uno de los planteos del libro, que en realidad es para la Facultad de Periodismo de La Plata, el libro. Tiene que ver con eso, tiene que ver con a qué uno le llama éxito, depende con qué intención te acerques al periodismo. Para mí el éxito nunca fue, bueno, me he ido de lugares donde me ofrecían el triple de guita de los lugares a los que me iba, pero a mí, si lo que hago no me interesa, se me va el deseo del periodismo, no tiene sentido. Así que sí, tiene, qué sé yo, yo me fui de perfil, justo me ofrecían la vicedirección de una revista grande, y me fui a Página 12, que teníamos que, yo me acuerdo siempre que Toni Coleman se había en esa época comprado una silla y la había encadenado al escritorio, porque no teníamos dónde sentarnos. Pero era divertido eso, y lo que se podía escribir en esos lugares, imagínate, para mí la escritura es muy importante, y se iba a escribir en Clarín o en Perfil. En Perfil yo tenía, era editora general de Luna, y tenía que, mi trabajo era sacarle lo bueno que tenían todas las notas, para que fueran más chatas. Sandra, Adriana Cerdín aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Vos mencionaste una palabra que me parece que es como el punto neurálgico para cualquier actividad, pero mucho más para esta, que es el deseo, ¿no? Esto de deseo como motor, ¿no? Me parece que por ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Uy, muy buena pregunta para Sandra Russo. Y sí, porque, digamos, si vos no tenés, digamos, nunca fuiste atrás de la guita o del mejor contrato, o de la fama, a mí, yo hice televisión, pero la verdad que no es un medio que me ha interesado, la verdad que lo hice por deber, digamos, porque es una obligación política, pero cuando no estás ahí porque te gusta la fama o te gusta la guita, aunque soy yo, te queda el deseo, y el deseo siempre fue el de la batalla cultural. Entonces, la batalla cultural te puede dar desde medios alternativos, no desde medios donde te transformás en un agente más del estatus quo, ¿no? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal nuestra invitada? Impecable, impecable. Ayer me acordaba del Chino Semorá, y le cuento a Sandra, que el Chino nos está escuchando, por supuesto, es parte de este equipo. Ayer estuve en Rosario, Sandra, y fui a Rosario porque fui... ¡Qué miedo! Sí, esas cosas, viste, que a veces pasan, terminé, salí de casa a las 12 de mediodía para dar una vuelta y terminé en Rosario a las 5 de la tarde tomando un café. Cosas que tenemos en casa, es un toque, lo estamos tratando igual, pero... Y me puse a leer La Capital, ¿no?, de Rosario, y me acordaba del Chino Semorá, porque digo, tiene tantas bocas de Espendio Clarín con distintos nombres. Claro. Pero se reconoce tan fácil, desde Nick, en la parte de atrás de los chistes, hasta algunas editoriales, que realmente digo, ¿cómo construimos ese contrarrelato? ¿Cómo militamos, y desde este sector, cómo podemos aportar a mostrar que en realidad el relato es el de ahí? Es el relato... Viste que a nosotros nos dicen, bueno, dato mata relato. Bueno, el dato lo ponemos siempre nosotros, me da la sensación, ¿y cómo legitimamos ese dato ante el relato hegemónico de Clarín y medios como Clarín y sus subsidiarias? Sí, bueno, ellos empezaron a la Corpo, empezó a usarle el tema del relato para atacar al kirchnerismo, ¿no? Pero relato tenemos todo. Yo tengo un relato, Clarín tiene el suyo, toda la gente que trabaja para la prensa corporativa tiene un relato, nosotros también tenemos un relato. El relato no es más que una perspectiva histórica. Uno no... El Javier me interesa mucho el contexto, no me alcanza con el texto, es parte de mi trabajo que hice siempre, unir lo micro y lo macro. Que es lo que hago en las editoriales, que por ahí me voy de la guerra de Ucrania a algo que pasó acá y que aparentemente no tiene nada que ver, y sí, es todo sistémico. Pero no sé cómo se puede... Digamos, nunca vamos a tener los dispositivos que tienen ellos porque son los dispositivos del capital. Con lo cual, y nadie compra un medio de comunicación para informar al pueblo. No compra medios de comunicación para hacer otros negocios. Entonces, eso no lo vamos a poder hacer. Lo que hay que hacer es multiplicar los medios a los que tenga acceso la gente que busca la información. Lo que no podemos hacer nosotros es imponernos como en alta rotación, como se imponen ellos, que vos vas en el taxi y escuchás que tienes una chorra, que los cuadernos, que todo eso. Ellos son dueños del sonido ambiente. Es una pelea muy desigual. Pero siempre fue así. Sandra, ¿me escuchás? Mi amigo que me está buscando me dio pie. Hola. ¿Cómo estás? Vos y yo nos conocimos cuando yo conducía un programa en la mañana de Radio Universidad de Buenos Aires. Ajá. De esto hace 1810, 1815, más o menos. Pero me da pie, Gustavo, para preguntarte. Yo a Clarín lo conocí de adentro nueve años. Ajá. Y quiero decirte que, ¿cómo estamos parados frente a 300 bocas de expendio? ¿Cómo se resuelve o se encausa o se reencausa o se intenta, por lo menos, una batalla que es muy desigual? Muy desigual. Y a las pruebas me remito. Porque ahora esta información que vos acabas de dar sobre la renuncia de Roberto Felletti es muy duro, es muy duro en el momento que está pasando. Y yo decía hace un momento, hace un ratito, que los que saben dicen que el gobierno tiene el artículo cuarto de la Constitución para poder meter mano a las retenciones sin necesidad de pasar por el Congreso. Por supuesto que la tiene. No, por supuesto que la tiene. Hoy volvió a pedir en la 990 el presidente que la oposición proponga algo o que debata las retenciones. Yo no entiendo. Se puede que mande un proyecto y ahí que pide el debate. Pero ¿cómo le pide la oposición que debata algo que todavía no es ni siquiera un proyecto? No entiendo muy bien el estilo, pero bueno, más o menos todos nos damos cuenta, ¿no? Que el estilo es pedir, pedirle a Arcor que baje los precios, pedirle a la oposición que debata las retenciones cuando ni siquiera se manda un proyecto, ni siquiera se hace pública la voluntad política de desacoplar los precios, el fideicomiso del trigo quedó parado, el proyecto a la renta inesperada quedó parado. Bueno, yo no sé si hace tan mal Feletti, porque seguramente él está acostumbrado a un estilo de política, de acción, de bueno, negociamos esto, no me lo cumplen una vez, no me lo cumplen dos veces, no me lo cumplen tres meses y te meto la ley de abastecimiento. ¿Para qué está la ley? Si no está para aplicarla en momentos de desastre como este. Y no hay decisión política, entonces a mí me parece sano en realidad esto, porque si todos pensáramos lo mismo, el frente de todos no tendría nada para ofrecer en el 23. Claro. Claro, Sandra, y vos recién mencionaste la acción, ¿no? Tal vez estaba acostumbrado a, bueno, a la acción. Me parece que además de la acción acá hay un tema de coraje que no aparece, que no se ve, ¿no? Y lo que pasa es que para actuar necesitas coraje y estar dispuesto a que te estigmaticen. No hay manera de ir contra el estatus quo si no estás dispuesto a que te ridiculicen, a que te injurien, a que te armen una causa. Son los riesgos que tomó Cristina. Claro. Obviamente, uno puede estar a favor del consenso, pero después de dos años de pedir consenso, si que no te los den, ya empiezas a demostrar debilidad. Uno no es la interna lo que lo debilita el presidente, es su propia inacción. Por más que yo todos los días trato de ser lo más cautelosa posible, lo más prudente posible, porque quiero que le vaya bien y que termine el mandato como corresponde, por supuesto, porque de eso depende lo que hay enfrente, es un horror. No es lo mismo Macri que Alberto Fernández, digamos. Tampoco podemos ser tan necios. Pero bueno, por eso digo que el debate interno es bueno, porque por lo menos se da de cara al pueblo, al electorado, bueno, se da una discusión, un debate que lo que transparenta es que si estuviese otro sector del Frente de Todos a cargo de un Ejecutivo, se harían cosas que no se están haciendo. Si todos nos calláramos la boca, parece que estamos todos de acuerdo con la inacción. Yo le quería, y lo único que quiero decirle a la audiencia, que cuando le preguntaba qué es el contrarrelato, ahí tenemos. Ahí tenemos un ejemplo, en la opinión de Sandra Russo, de lo que es el contrarrelato. Querida Sandra, muchísimas gracias por venir a Sin Chamuyo. Y bueno, eso. Gracias. Bueno, un beso a todos y a todas. Beso grande. Chau, chau. Chau.